Dijemos al menos flores, dijemos... ¿Estoy lista para compartirte el resumen de noticias del día de hoy? Quédate conmigo, comenzamos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no descarta que se enjuicie a exmandatarios del país, a pesar de la baja participación de la población en un referéndum para decidir si se les procesa judicialmente. En México, los exgobernantes pueden ser juzgados como cualquier ciudadano, ya que pierden el fuero al dejar el poder. Las normas de la consulta realizada el domingo pasado exigen que la participación sea de al menos 40% del padrón electoral para que la decisión sea vinculante. A la votación acudieron solo entre 7 y 7.74% de los 93 millones de electores, equivalente a 6.7 millones según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral. López Obrador aseveró que lo importante es que se echó a andar un proceso democrático y en marzo de 2022 habrá otro referéndum donde se consultará si López Obrador debe continuar siendo presidente de México o renunciar al cargo. Ante el avance de la tercera ola de COVID-19 en Nuevo León, el titular de la Secretaría de Salud, Manuel de la O, indicó que la situación y los contagios ya comienzan a llegar al cuello. De la O señaló que esta nueva oleada de casos ha superado el impacto de las dos primeras en el estado. Al presentar la actualización de cifras en la entidad, Manuel de la O indicó que la ocupación hospitalaria se ha disparado, como es el caso del Hospital Metropolitano, que de momento solo cuenta con una cama libre para atender a pacientes de COVID-19. De la O señaló que la tercera ola de la enfermedad es más intensa y afecta a grupos etarios más jóvenes, además de ser más rápida en la infección, por lo que las autoridades no pudieron prepararse al tiempo correcto. De acuerdo con información del Sistema de Información de la Red Infección Respiratoria Aguda Grave, diseñado para transparentar la información y facilitar la consulta de datos, en Nuevo León hay siete hospitales de atención COVID que están saturados. Las personas de entre 25 y 44 años de edad son las que más contagios han presentado, siendo además el grupo etario con mayor incidencia de casos en las últimas semanas. Los contagios por COVID-19 aumentaron a 2.861.000 con el reporte de 6.506 más en un día. Suma nueve semanas consecutivas con aumento de casos. La curva epidémica se incrementó a 17% y las muertes se elevaron a 241.000 con 245 decesos más. La ocupación nacional hospitalaria en camas generales aumentó a 48% y en camas con ventilador, 39%, según informó la Secretaría de Salud. La Ciudad de México se mantiene con el mayor número de fallecimientos, con 45.000, en lo que va de la pandemia, seguido del Estado de México con 28.000 y Jalisco con 13.000. Actualmente hay 120.000 casos activos. De estos, la mayoría se concentra en la capital del país, la cual acumula 33.000 contagios. Le sigue el Estado de México con 11.000. En Puerto Vallarta, Jalisco, debido al aumento de hospitalizaciones, se habilitó un espacio alterno para enfermos de COVID que requieran oxigenación y que no se encuentren en riesgo de su vida. En la extensión del Hospital Regional de Puerto Vallarta, el cual está a 90% de ocupación, colocarán 12 camas con oxígeno. Zoe Robledo, director general del IMSS, hizo un llamado a la población a seguir aplicando los protocolos sanitarios para evitar mayores contagios. El titular publicó un video en su cuenta de Twitter donde agregó que la salud sexual y reproductiva es un derecho humano que no debe recaer exclusivamente en las mujeres. Añadió que el instituto cuenta con guías para la salud sexual y reproductiva y con diversos métodos anticonceptivos que están disponibles para la derechohabiencia que lo solicite. Ha sido un verdadero placer estar aquí con ustedes. Mil gracias por acompañarnos aquí en Max News. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!